Fuego divino, que lindo se oye en mi corazón Fuego divino, fuego es lo que siento en mi corazón Y aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando, está aquí Fuego divino, fuego es lo que siento en mi corazón Fuego divino, fuego es lo que siento en mi corazón Y yo tengo Cristo de poder y que de la tumba se levanta Yo tengo Cristo de poder y que de la tumba se levantó Yo tengo Cristo de poder y que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Que bueno es el Señor que me deja vivir Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Que bueno es el Señor que me deja vivir Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó, se levantó, se levantó Se levantó, se levantó, se levantó, se levantó 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 Se levantó, se levantó que te llene a mi, que me llene, que me llene, que me llene a mi, que te llene, que te llene, que te llene a mi, así, aleluya, así, así, aleluya, así, aleluya, así, vamos, así, aleluya, 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 alelu Con mucha alegría y gozo a ti Así, así, así Así te alaba Dios Te adoramos, te adoramos Juego, fuego, queremos más 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 ¿Cómo queremos más? Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios, hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios. ¿Y cómo le vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad. Juego queremos más, fuego, fuego queremos más, fuego, fuego queremos más, fuego, fuego queremos más. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Por el fuego del Señor, en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor, en mi corazón está. Pero algo está encendiendo, algo está encendiendo, algo está encendiendo, de arriba de los cielos. Eso es, el Espíritu Santo. Eso es, el Espíritu Santo. Con gloria, aleluya, 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 aleluya. Pero algo está encendiendo, algo está encendiendo, de arriba de los cielos. Y eso es, el Espíritu Santo. Eso es, el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, 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 aleluya. Y déjalo, aleluya, 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 aleluya. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Vamos. Dale libertad del Espíritu Santo, él está aquí. Hoy quieres llenar tu vida. Oh, Salvador. Déjalo que se mueva dentro de tu corazón ¡Déjalo que se mueva! ¡Déjalo que se mueva! Solo dale la libertad Si le das libertad tú te gozarás Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria y en victoria En victoria y en victoria Vamos todos a la vara Jehová Así, así, así Así se alabó Dios Así se alabó Dios Tú recibe liberación Tú recibe el poder de Dios Yo vine a buscar fuego en el altar Fuego santo en el altar Fuego santo en el altar Y se derramó 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 El poder de Dios Se derramó Se derramó que sea para él, si yo le canto que sea para él, si yo le alabo que sea para él Aquí está, aquí está Aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está Aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está Aquí está, mira qué linda se ve en estas guerreras alabando a Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está el poder de Dios ¡Aleluya! ¡Dale libertad al poder de Dios! ¡Dale libertad al poder de Dios! ¡Dale libertad al poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Dale libertad al poder de Dios! ¡Dale libertad! 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 Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Te quiere bendecir, te quiere sanar Te quiere libertar, te quiere sanar Solo dale la libertad, solo dale la libertad Mira que lindo Solo dale la libertad, solo dale la libertad 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 La libertad, la libertad, la libertad La libertad del Espíritu Santo está claro ¡Jaleluya! ¡Juego, fuego, queremos más! Mira qué lindo ¡Juego, queremos ya! Juego, fuego queremos matar, fuego, fuego queremos matar, fuego queremos amar Y esto significa, que estamos en victoria ¡Y en victoria, ay, en victoria! ¡Y en victoria, ay, en victoria! ¡Y en victoria! ¡Del Veintitrés años de victoria Endiculada y hipertora Endiculada y inizidora Llanza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Danza para Jehová Danza, 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 danza para Jehová Prepárate uncomwe obrido Ya viene tu rei Prepara tu pueblo, ya viene tu rey El bien la tuve Prepara tu pueblo, ya viene tu rey Prepara tu pueblo, ya viene tu rey Prepara tu pueblo, ya viene tu rey El bien en las tuve, con su poder Prepárate, pueblo, ya viene tu rey Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Salva al rey, vamos a alabar al rey De ropa sobre tu pueblo, de salvarte Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor y también es mi salvador, aquí está el poder del Señor, envía tu poder, envía tu poder al Señor, envía tu poder, envía tu poder. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor, envía tu poder, envía tu poder Señor. Por el día con luna de nube, por la noche con luna de fuego De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Por el día con luna de nube, por la noche con luna de fuego Por el día con luna de luz, por la noche con luna de fuego Fuego me te costé, fuego me te costé De la cabeza a los pies 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 Sentimos, sentimos, sentimos poder Sentimos, sentimos, sentimos poder Aquí está el poder de Dios Aleluya Y solo dale la libertad Que bueno es nuestro Dios Aleluya Y solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te llenarás ¡Vamos! Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te llenarás Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te gozarás Iglesia Oh mi alma te alaba Porque el Señor ha dado la victoria Y podemos sentirnos en la victoria Y podemos sentirnos esta tarde No estamos solos Iglesia No estamos solos Aquí está la gloria de Dios Amén Vamos, vamos, vamos Alaba al Rey Alaba al Rey Aleluya Aleluya Alaba al Rey Alaba al Rey